Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática angioma hereditario, que es un tumor benigno, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a hereditarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para tratar sus enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables. Hoy, desde Guayaquil, Ecuador, estamos en el barrio Urdeza Central, en la calle Quinta, 198 y Cedros. Y el teléfono, el 288-2130. Y en Cali, estamos en la carrera 12-901, en el barrio San Bosco. Y los teléfonos, el 89-60-663, y el mismo con el 5, y el celular 315-55-95-632. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y para los queridos pacientes que me están escuchando en distintas ciudades y países muy lejanos, puede solicitar sus medicamentos a nuestro correo electrónico, hcoral.homemail.com No se olvide que debe de poner, estando ya en YouTube, mi correo electrónico pone el nombre de los síntomas. O sea, los síntomas que usted siente. Mencione la enfermedad que usted vio con relación a su enfermedad, o de algún paciente, de algún familiar. Y me escribe los síntomas, me manda una copia de los exámenes que ya tenga de sus especialistas, cualquier diagnóstico que tenga de sus especialistas, para enfocarme un poco mejor y mandar los medicamentos que usted necesita al país donde se encuentre. Y hablando sobre el angioma hereditario, o sea, que es un tumor benigno. El angioma hereditario es causado por los bajos niveles o funcionamiento inadecuado de una proteína llamada inhibidor C1. Este problema afecta los vasos sanguíneos. Las personas con angioedema hereditario pueden desarrollar rápidamente una inflamación en las manos, en los pies, en las extremidades, en la cara, en el tubo digestivo, laringe o tráquea. Generalmente hay un antecedente familiar de esta afección. Sin embargo, es posible que los familiares no sean, digamos, consistentes de, digamos, de casos previos que pueden haber sido reportados simplemente como una muerte súbita, prematura o inesperada de uno de los padres, tíos o abuelos. Los episodios de inflamación pueden verse más graves a finales de la niñez y en la adolescencia. Los padecimientos dentales, esta enfermedad, incluyendo resfriados y gripe, y una cirugía puede desencadenar ataques de angioedema hereditario. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintos países del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados, entre otros, para el angioma hereditario son antimonium tartaricum, belladona atropa, colosintis, ferrum fosfóricum, oxidulo de mercurio, tuberculinum y vasos sanguíneos. Hay unos signos y síntomas que valen la pena tenerse en cuenta porque puede presentar obstrucción de las vías respiratorias que, digamos, que involucran inflamación en la garganta y ronquera súbita. Episodios repetitivos de cólicos abdominales sin causa obvia. Inflamación en brazos, piernas, labios, ojos, lengua y garganta. Inflamación intestinal que puede ser grave y llevar a cólicos abdominales, vómitos, deshidratación, diarrea, dolor y ocasionalmente shock. Hay unos exámenes, digamos, que deben hacerse, por ejemplo, un examen de sangre, generalmente, se hace durante un episodio de síntomas que tenga el paciente. Digamos, el funcionamiento del inhibidor C1. Nivel inhibidor, digamos, de funcionamiento e inhibidor, ¿no? Del nivel C1 y componentes del complemento C4 y C2. En caso de tener alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a su consulta a Guayaquil, Ecuador o Cali, Colombia. Y no se olvide, adquiera los libros por Amazon, los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, la importancia linfática en la salud, el bademecu de la farmacopeomopática, el de acupuntura china, como es acervar los miasmas cronopatía, auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el libro de Moringa, árbol milagroso de la eterna juventud, irido-diagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. No se olviden que Amazon es la entidad más importante del mundo que distribuye libros por todo el planeta. Sencillamente usted pone la palabra Amazon, libros en español, luego pone el nombre de Hernando Coral Rosero y ahí puede adquirir cualquiera de nuestros libros. Si no sabe usarlo, dígale a alguno de sus amistades que lo ubique como ingresar a Amazon para adquirir libros. Es bien fácil. Y vea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas para que lo lean por muchos países del mundo. Este proyecto es una de las soluciones contra el recalentamiento universal y lo llevará a cabo los niños en el futuro. Este programa es para los niños. Es muy importante. Léalo, por favor. Saque copias del proyecto Materia de Sobrevivencia Universal. Regálesele a todas sus amistades. Ante todo, infórmele a todos los presidentes del mundo, a todos los que manejan las diferentes regiones del planeta, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento universal, a todas las religiones, a todas las logias. Y usted principalmente lleve a cabo este proyecto por bien de la humanidad. Y no se olvide de algo muy importante. Aprendamos nosotros para enseñar a los niños de todo el mundo, enseñarles moralidad, dignidad, respeto, honestidad y amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias.